que me dijeron tienes que buscar un oncólogo, me fui a hacer mi patografía y otros estudios y de repente cuando te lo dicen sí sientes que ahí se paró el mundo, ¿no es cierto? y la doctora te dice que sin desodorante estamos jugando como no solo veo que de ahí disfruta todo, pero es esencial, yo tenía por costumbre desde que tengo 40 años bueno, desde que tuve, hace tiempo ya, pues hacer mis estudios cada año y en esa ocasión yo me había retrasado varios meses, pero a total ya fuimos porque siempre íbamos en grupo para después irnos a tomar algo para salir después del ángulo porque no es, no es este, ahora que estábamos viendo ese video sí cuesta un poquito de trabajo, un poquito de estar yo diciendo te aplastan, que dices tú, híjole, me van a dar un carneto, por favor porque se siente, vaya, no es más lindo, ¿no? bueno, digo, ustedes pensarán que a mí qué, porque tampoco hay mucho que aplastar pero no había, no había, este, porque hay otras que sí, pues tienen más, duele más este, pero el caso es que es muy importante y estoy muy agradecida con todas ustedes y con salud digna que me han dado esta oportunidad de hacer el llamado a las mujeres y me alegra mucho escuchar esas cifras de cada año, son más, lamentablemente son más también las que enferman, pero a lo largo de estos años yo he visto que se habla mucho más sobre el cáncer de mama y es muy importante, siempre lo repito año con año las mujeres somos un instrumento tan perfecto que llevamos en nosotros el milagro de la vida que podemos admirar que obviamente tendrán sus dificultades ese instrumento perfecto porque si lo es y si es muy importante, yo creo que también es un tema de educación creo que a raíz, por ejemplo, de que le pasó a lo mío mi hermano tiene una hija que tiene en este instante 26 años pues la empezó a llevar al ginecólogo no es el tiempo de que se haga una mamografía ni nada de eso pero sí es importante que los doctores empiecen a hablar contigo de las cosas que vas a tener que hacer a posteriori es muy importante que nos entencemos y que nos enseñemos a cuidarnos unas a las otras a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras amigas, a nuestras primas a nuestras colegas, a nuestras compañeras es muy, muy importante que ese mensaje llegue a tantas mujeres como se puede y también siempre digo que yo agradezco el mes de octubre que hasta los edificios se vistan de rosa y se agradece el día del cáncer, el día internacional, el día mundial del cáncer que es también en octubre pero el cáncer está y estará siempre, cada día, cada hora de todos nuestros días no solamente hay que recordarlo en octubre, aunque se agradece que se haya hecho también a lo largo del tiempo y además el rosa, ¿no? que ahora ya es quien me decía, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? porque hasta Barbie se puso de rosa, ¿no? entonces, sí, como se puso tan de bomba y todo eso yo dije, es que ellos no significan esas cosas de usar el mollo lo importante es dar el mensaje, no importa el color, no importan los colores, no importa el mes a veces sí, lo acabas de decir, es decir que es el mes en que más mujeres van a hacerse porque están destinadas en esa cáncer de mama, ¿no? y pues hay otros meses también para ir, lo importante es ir y hacerlo porque el cáncer de mama es curable siempre y cuando se detecte a tiempo si se detecta a tiempo, tienes la oportunidad, porque te pasen mil cosas de seguir viviendo, y eso es importante hace unos días, vi de una experiencia americana, no sé, no, 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 no una, que le dio cáncer de mamá y de repente ya no, no sé, no lidia lo que yo no compra bueno, acaba de ser hace unos días y como no, pues, fue el tiempo ya le había hecho metastasis al cerebro entonces, por eso es importante porque uno ve también infortunadamente a lo largo del tiempo también como he tenido el deseo y además me he hermanado con todas las que pasamos por este camino porque además siempre tienes que tener alguien que te diga más o menos no solamente una trabajadora social sino buscas a alguien que haya pasado por la experiencia para que te diga porque cuando uno llega al doctor lo que te empiezan a enseñar son los protocolos de cómo se hacen las cosas y tú dices protocolo si no soy trabajadora las de esas cosas háblenme rápido así como más normal porque tienes que aprender un nuevo lenguaje entonces siempre buscas a alguien que te ayude que te vaya dando una guía que te abra un poquito los ojos y que te diga por dónde es y muchas de esas mujeres que yo he conocido cuando otras me han contactado pues ya no están porque tuvieron miedo porque no fueron en tiempo porque de repente dejan un tratamiento a mitad porque de repente dicen no es demasiado no se puede dejar no se puede dejar es un compromiso que tenemos que tener todas con nosotras mismas es nuestra responsabilidad es nuestra vida y si queremos estar bien con nuestro entorno con las personas que amamos pues es muy importante amarnos también a nosotras mismas bien decía esto que de repente las mujeres hacemos tantas cosas que siempre nos dejamos a nosotras a lo que no primero está nuestro trabajo primero está los hijos primero está el marido primero está esto tus cosas primero está nuestras responsabilidades primero está el teatro nosotros echamos borras siempre que andamos no quieres hacer cuidarte a ti misma y es algo que cada día yo quisiera que muchas lo escucharan y todas las que nos estén escuchando a través de las redes etcétera que vayan y lo hagan hoy hay más hogares hay muchas oportunidades hay facilidad para hacerlo y salud digna pues es un digno ejemplo de que esto puede ser posible así que se los recomiendo y se los recomendaré siempre y les agradeceré siempre a ellos que me hayan hecho parte de todo este movimiento de poner el pecho y que este acto va por mí por ti y por todas nosotras Daniela eso